Diablo 4 por fin tiene fecha de salida, siendo el 6 del 6 de 2023, además de disponible la precompra del mismo, por lo que vamos a analizar todos los datos. Nos han dado la posibilidad de realizar ya lo que es ya, la precompra de Diablo 4, cosa que podremos hacer desde Battle.net, para Xbox y Playstation. Y nos dan a escoger entre 3 paquetes, los cuales todos cuentan con un acceso anticipado a la beta abierta que a día de hoy no sabemos cuándo será. El paquete para pobres, entre comillas, ya que son 70 huracos, donde no incluye. Y aquí agárrate que viene Blizzard, alas Dinarus y mascota Murloc para Diablo 3, una montura para el WoW y un conjunto cosmético para Diablo Immortal. Nada para Diablo 4, bien Blizzard, estupendo. Luego tenemos el paquete más decente a mi parecer, costando 90 huracos, que incluye todo lo anterior más. 4 días de acceso anticipado del lanzamiento, algo que últimamente está muy de moda en todos los juegos. 5. Desbloqueo del pase de batalla de Diablo. Y ojo, os recuerdo que este pase de batalla solamente nos dará objetos cosméticos. No tiene nada que ver con el pase de batalla de Diablo Immortal ni otro tipo de pase de batalla, ¿vale? Son solo cosas cosméticas, lo cual a mi parecer me encanta, porque ya el juego base mola que te cagas. Y si encima todo le puedes personalizar más cosas cosméticas, oye, perfecto. Una montura y ahora sí para el propio juego. Además, adicionalmente también incluye una armadura para tu montura. Ya que en este juego, aparte de personalizar tu personaje, también puedes personalizar tu montura con diferentes aspectos cosméticos. Por último, tenemos la edición Ultimate, la de Rico. La potentorra... o bueno, se supone que potentorra. Ya que esta cuesta 100 huracos. Y aparte de todo lo anterior, incluye... Empezar con el pase de batalla a nivel 20. Un objeto cosmético adicional. Y un hemotexto, que comprendo que es un emoticono de toda la vida, vaya. Estos son los paquetes iniciales que nos ofrecieron ayer. Pero para los muy fan como yo, nos parece muy poco. Queremos más, necesitamos más. Y aquí es donde viene la edición coleccionista. La cual sí que existe, pero aún no está disponible para su compra. Esta es una edición limitada. Solo habrá 50.000 unidades. Y estarán disponibles a la venta a partir del 15 de diciembre. Según comentan, esta edición estará disponible después de un streaming que realizarán de Diablo el mismo día 15 a las 8 hora española. Desde su canal de Twitch y Youtube. Donde comentarán el análisis trimestral que han estado haciendo desde que anunciaron Diablo 4, entre comillas. Y desde donde nos mostrarán más información sobre Diablo 4 y lo que contiene esta caja de edición coleccionista. Según analizamos, esta caja contiene una vela de la creación en la que se supone que es eléctrica, mapa del santuario en tela, el típico libro de arte, una alfombrilla para el ratón, un pin de los Soradrin y dos ilustraciones. Aquí muchísimo ojo, ya que el juego no se incluye en esta edición. Repito, el juego no está incluido en la edición coleccionista. O sea, que tendrás que comprarte el juego aparte de esta edición si es que la quieres. Y con esto, poco más que comentar. Ya que en el directo de Twitch nos comentarán más detalles de esta edición. Y yo espero con ansia que al menos la cajita sea de metal y no una simple caja. Por último, os indico que si disponéis de dinero y no sabéis qué paquete compraros, os recomiendo el Digital Deluxe Edition. Principalmente por los 4 días de acceso anticipado, obviamente. Además de que te incluye el pase de batalla y una montura de Diablo. Es el paquete que más trae. No es que sea precisamente justo en precio, pero al menos es el que creo que más compensa. Luego si quieres, puedes intentar aumentar 10 euros para pillarte el siguiente pase. Pero ten en cuenta que solamente trae 20 niveles del pase de batalla. Cosa que vas a rellenar en tus primeras 30 horas seguidas de Diablo nada más salir. Ah, y un emoticono. O sea, a mi parecer me parece muy poco rentable. Pero oye, si tienes dinero y te apetece tirárselo a la cara, yo te apoyo y lo aplaudo. Un pequeño postdata. Cuando hagáis la precompra, las cosas que no son de Diablo 4 se os enviará a partir del 9 de diciembre. Por último, os doy un pequeño consejo. Si tu presupuesto es bajo, pues puedes intentar tirar por la edición estándar. Que tampoco lo que da en el resto de ediciones son solamente cosas cosméticas. Y con el cabo del tiempo, en Diablo podrás conseguir otro tipo de cosméticos. O incluso en un futuro meterle 10 eurillos para coger y comprarte algo. Así que sin más que comentar, por ahora, nos vemos. Chaito.